Vean ahi donde esta mi tarjeta disparada Se llevó al amigo entonces Ufff Ufff Ahí viene el otro, ahí viene el otro No tan es Cambiar la cheta, eso Buenisima Parce, es la mejor jugada que te he visto jamás en la vida weón Jamás Throw that to the side ¡Volteate! 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 ¡Pero que estas haciendo Coco! ¡No me dejas! ¡No me dejas! Baila, baila, baila Baila, baila Pandevas piro... Ah no rey Me dejaste morir bro Voy a reiniciar bien Ufff papi Una kill, una kill, una kill Uy, me la sumo Uy, me quedo ¿Te la sumo? ¿Real? Uy, me apareció 1177 Me apareció más 7 Es que me quedo, uy Es que me quedo, uy Es que me quedo, uy No, pero quédese, quédese que el amigo esta desesperado y creo que de pronto lo puedo matar weón No, es que ya, ya cobran día 20 No, cobran día 10 No, día 10 Ah, el amigo tiene escopeta Se la contaron, se la contaron Eh, me apareció eliminado por... Ah, te mataron, te mataron Me mataron Marical Ah, se hizo una chimbada kill a este man, weón Usted ya murió, weón Por eso te pregunté que hiciste todas porque yo vivía ahí Un 144 a uno por allá, weón Ay, con horror, me seleccioné, es que es como el objetivo Aparece, pues Me seleccioné ¿Dónde está? Velo allí, velo allí No, 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 no Arco, arco, arco No, no, pero mira, este bobo me... No, mami, no quiere nada con usted, mijo Ah, te la hizo, te la hizo, te la hizo Ah, se la hizo, se la hizo Listo Hay que hacer un traidor y dispararle, weón No, 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 regué la serie ¿Pero qué está haciendo? No Ah... Come on, bro Come on, bro Ya, ya, ya Ah, falle No Bueno, no es malo ¿Dónde está? Ah, es que destruyendo, bueno Al lado tuyo Híjole Ese cubo no es tuyo, ese triangulito no es tuyo Ya tengo muy poquitos más, weón Ah... ¿Cómo carajos tenés poquitos más y tenías una llama? Llama, sí, sí Mira todo lo que gasta Sí, es que gasta de mazano Uff, uff Buenísimo, siletísimo Buenísima Me puedo cambiar la skin porque... No, pero le vamos a respetar al tipo, que el tipo fue le... De acá Camilo revienta a su profímuro para hacer otro muro Bien... Bien... Abrime ahí el huequito, abrime el huequito Para tirarle la que explota Ah, bueno No, espere, no, no No, no, no Camilo es un soquete, weón, es impresionante Impresionante Alguien tenía balas de rocket Marica, pero eso... eso tira para afuera de la zona, ¿no? O landeamos... landeamos para el otro lado ¿Quién se fue? Están disparando No, 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 no Se le alcanza a morir en la tormenta No ¿Muerto? Excelente No se le alcanza a nada de morir Papi, me están... Solo cae el de arriba, solo cae el de arriba Matalo, matalo, a ver qué queda Ojo, están detrás Ah, me encerraste Está acá, está acá con nosotros Esa me... esa... ella había dejado un botiquín ahí Marica, pero... Ah, no, no Marica Marica Ah, se mantiene con qué curarse Sí, sí Entonces hay que salir los dos juntos ya No ¡Acá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Híjole! Parce, qué partidota, weón ¡Qué final intenso! Vamos a cambiar la skin, bro Ah, este otro perro Hizo daño de escalera y todo, weón por eso Se mató por eso Uy, mire cómo construye Oh... No, no, no No, no, no No, no, no ¿Se han acaptado? Tengo uno blanco ¿La zona? Camilo ¡Volteate, volteate, volteate! ¡Volteate, Coco! ¡Pero por qué se pudiste! ¡Uy, Coco! ¡Pero como más! Murió Joder, parame, parame ¡Uy, Coco, Coco, Coco! Le tengo un arma, le tengo un arma, le tengo un arma, weón Vale, 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 vale ¡Papi, papi! ¡Cuidado que viene Camilo, weón! ¡Cuidado que viene Camilo! Sí, 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 sí Píllala, Coco ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, mierda, 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 mierda! Están no yendo por acá, por acá, por acá, por acá Está blanco, está blanco Acá, 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 acá Es que, marica, ahí... Hay varios No, me quedé Me quedé sin material, Coco ¿De arriba uno? Coco, atrás Eso Buenísima Parto, no tengo más balas, no tengo más balas Saca, saca Yo me morí, yo me morí Mira, ahí mi tarjeta Atrás, eso, eso, eso Seguí peleando, Coco, seguí peleando Eh, Coco, ¿puedes venir? Tengo botiquín par Coco, ¿cogiste mis materiales? ¿Pero no cogiste mi tarjeta? Ah, yo no puedo creer, yo no puedo creer, yo no puedo creer Coco, un botiquín ¡Cúbrime, cubrime, 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 cubrime! Cubre el techo, porfa, cubre el techo Solo queda uno, ¿cierto? Sí Sí, solo queda así Va a salir Está cubriendo, creo, las tarjetas de los amigos Pero no lo veo, cubrime Míralo, míralo ahí Adelante, 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 adelante Eh, como... Parsa, no se me disparó el botón, güey Ah, hay dos, hay dos Ahí hay dos ¿Lanza el otro? Atrás, atrás, no tiene co... ¡Ah! ¡Ah! Buenísimo Eso, eso, eso El de la lancha me lo bajé 24 Eh, si pueden derribar al de la lancha, mucho mejor El de la lancha ya está... El del arco lo... 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 lo desee Llegó alguien acá, llegó alguien acá Llegó alguien acá, sacó un Coco Ah, muerto Eh, ayuda, 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 ayuda Está muerto, está muerto, está muerto Sí, hay dos, está muerto, está muerto Muerto No, 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 no Ya voy, ya voy, ya voy Me llegaron, me llegaron, me llegaron Ay, la vieja, güey Ay, la vieja No, no, no Marija, es impresionante Este juego, güey Es absolutamente ridículo El parido, hijo de puta Te la comiste toda, piró